Empezamos la entrada Bueno, ya te diremos cuando sea peligroso Espera, hay que graduarse Uy, ahí hay un agujero La lintera más mala que el copetín A ver la otra, Lourdes Está lleno el rozo hasta arriba Uy, qué mosquitería Uy, aquí caras de murciélos Mira la calor Uy, qué miedo Y lo voy a la derecha un poco Mira lo que hay ahí Ese es el pozo El pozo minero Si le pongo baja luz Sería mejor para grabar Con baja luz Uy, mira qué color Ahí está, me parece Espera, lo voy a mirar un momento Luego está en baja luz Bueno, entonces aquí lo único peligroso es no animarse ahí Para no caer ahí Para no caer ahí Que aunque cayeras te sacarías porque está el agua muy arriba Mira, mira las cagadas de esta raza Aquí ahora un nido Yo creo que nosotros llegamos hasta aquí nada más En barrio, fíjate lo que hay ahí Fíjate que entrar ahí Aquí, esta no la vimos Ven acá, Lourdes ¿Qué leche? No, venga animado a la pared Dame la mano que no pasa nada Dame la mano Nosotros llegamos aquí Si quieres, sí No quiero ¿Eh? Hay, escucha, hay murciélago A ver, a ver, que les quiero grabar ¿Dónde están? Mira, ahí hay uno Espera, déjame pasar el tos delante ¿Esto que sigue para la derecha? Oh, sí, sí Ahí, ahí, ahí Quita el palo ese de ahí Murciélago, no sé qué tipo es ¿Cómo me tiembla? A ver, a ver, si él Tirso un poco va a conseguir Ese es el final, en realidad Mira, hay cagada de murciélago Un día aquí hay, mira, ahí hay más Hay otro, otro Ahí arriba hay otro Mira, conmigo es el más A ver, a ver, a ver, a ver, a qué guapo es ese Qué tanto Que lo vas a contar Qué grandes son Con tu cabeza enchufa allí al final A ver, qué sé Espera, espera, espera Quiero grabarlo ese bien No tiene a este Están colocados de otra manera Ah, que te da miedo, ¿eh? Anda, qué miedo te va a dar No está ni yao, ni nada Vamos Ya no vamos ahí, ni no vamos ahí Mira cómo le late el corazón Mira, Rafa, ven acá Sí, lo veo en la cámara Sí, sí, sí ¿Eh? A ver, enfoca Mira el tejado, el color Del pobre Tirso, acáchate y alumbrate con tu cabeza allí al final A ver hasta dónde llega Al final Pues ahora lo veo más largo de lo que era No, es que por aquí no entramos ¿Cómo no vamos a entrar? Aquí no entramos nosotros la otra vez Tirso, recuerda que hicimos ese pasillito Bueno, voy a apagar la cámara un momento Bueno, voy a apagar la cámara un momento No, voy a apagar la cámara un momento ¡No! Sí, 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 sí! ¡No! 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 ¡Gracias!